Hola buenas, hoy os traigo esta caja alemana es una caja que se llama Lifestyle Box y es una caja que no lleva muchos meses lleva como dos meses, es una cosa así y antes tenía otra caja que era todo como de productos de prueba de diferentes marcas y ahora los mismos en la empresa han decidido hacer esta que es sobre estilo de vida os enseño, a ver, viene así la cajita la abrimos y viene un folleto viene con su típica pegatinita viene ahí también Lifestyle Box muy chulo el packaging, la verdad que está muy chulo muy elegante que te diviertas al abrirla y vamos a ver en el folletito ahora vemos en el folletito es el de abril del 2020 y nos viene gente con la que yo he tenido que hablar por mail varias veces porque he tenido varios problemas con esta gente yo estuve suscrita, bueno me suscribí a tres meses para otra caja que tenía la de pruebas de productos y así y una caja la quise devolver porque había posibilidad de devolverla porque me parecía una porquería y luego no me devolvían el dinero cambiaron a esta caja y me querían cobrar la caja extra y todavía me devolvían, me debían el dinero de la primera caja más luego el dinero extra que me querían cobrar para mandarme otra más cuando yo ya estaba suscrita a una de tres y al final conseguí, ah bueno y luego encima por paypal me volvieron a pasar el cobro de esta caja o sea de otros tres meses nada devolví, eché atrás el pago de paypal hablé con ellos y al final me han mandado esta que no estoy segura si es bueno si supongo que es ya para finiquitar lo que es el primer pago y bueno son, yo creo que es una empresa de chavales que todavía tienen mucho descontrol creo que son estos chavales que la han montado la empresa cosa que me parece guay o sea el que chavales jóvenes se pongan a montar una empresa así la verdad que me parece que está muy bien, muy muy bien veis, este, este otro así que bien, morís a un Cris o sea morís y Cris y a ver, me alegro, sí me parece bien, me parece muy bonito que monten una empresa lo que pasa es que se les nota que les falta todavía por pulir y luego ya viene publicidad de los productos a ver, no voy a enseñar mucho, así puedo ir enseñando los productos el primero, os voy a enseñar con el orden que vienen en la publicidad a ver, lo primero que viene es esto Tigerhub Speedrober tiene pinta, tiene pinta no, es una goma para saltar muy bien, está muy bien la verdad vamos a ver cómo es tiene la posibilidad de recortar de hacerla lo larga que quieres viene aquí, veis que se puede abrir y entonces ir alargándola o acortándola según te interese pues abres de aquí y aquí acortas a ver se ve no quiero abrirla ahí, veis aquí aquí veis, se acorta se adapta a la largura que tú quieras vas cortando y fuera luego le colocas por dentro el cacharrito este otra vez y muy bien pues está guay la verdad está muy bien para pues eso según tu altura el poderla poner a una medida o a otra muy bien esta vamos a ver no sé si viene el no tengo ni idea de si viene el precio de los productos no tengo ni idea de nada porque antes le he abierto justo para ver si estaban todos los productos que venían en el folleto y a ver huele a goma bueno, a goma no huele huele a plástico pero no huele desagradable para nada ay, que se me cae bien, a ver vamos a ver que la ponga ahí para que se vea chula los chiquillos la verdad que me hace ilusión que gente así joven monte empresas me parece guay me parece muy bonito que se arriesgue ni que esto y claro los principios no son fáciles para nadie para ellos tampoco así que bueno está guay bien si, si viene el precio tiene un precio de 24,99 guay un like siguiente producto aquí de la marca Styx una crema de karan con hierbas del jardín es la basic tiene también aguacate y es para piel normal y para piel mixta es con certificado ecológico ¿ves ahí? así que guay son cuantos mililitros qué gracia vienen onzas no vienen mililitros a ver así 50 mililitros y a ver lo que nos dice crema facial con aguacate bio las sustancias activas de las hierbas normalizan la producción de grasa y crean una protección natural su piel se siente más equilibrada y cuidada a ver como es el botecito a muy bien muy chulo o sea muy bien muy elegante elegante no muy sencillito pero está muy bien sí es madre en Austria es austriaca esta crema y guay ya sabéis que por aquí hay mucho hay mucha cultura de los productos secos en cosmética y así mucha cultura no la voy a abrir porque tiene una caducidad desde que se abre desde que se abre solo de 6 meses y caduca en el 2023 así que guay muy bien la cremita bien vamos a ver y esta tiene un precio de 14,90 bien siguiente producto que he dicho que voy a seguir el orden del folletito aquí oh neo chocolate con solo tres barras de chocolate con solo un gramo de azúcar a ver ahí son a ver estas las voy a regalar yo en el trabajo porque no me las como yo estas cosas es 90% libre de azúcar 100 calorías por barrita y alta en proteínas así que guay bien bueno así voy a probar una y en el trabajo regalo las otras dos solo pero en mi trabajo hay varios de estos de esta gente que va mucho al gimnasio y así y toman muchos productos que han de proteínas y a mi estas barras bueno a mi me gustan con de todo que tengan proteínas pues si se tienen que tener también pero que tengan mirad una barra normal y déjate de tonterías bien vamos a ver lleva trocitos de muesli de arroz muy buena está muy rica que normalmente suelen tener un sabor así como de de dieta y estas no sabe chocolate chocolate está buena un like tienen un precio las tres barritas de 3,99 ya está bien a ver siguiente vienen un montón de cosas aquí siguiente me viene esto que es una máscara de banana o sea de plátano a ver si nos viene en español algo no bien vamos a ver que estimula estimula la piel que hace que es para todo tipo de pieles que la máscara la tienes que que mezclar con agua o con té y que y dejarla hasta 10 minutos puesta muy bien que te da la posibilidad de utilizar la cantidad de producto que vas a necesitar con tu para tu cara y al no tener que utilizar utilizar más la máscara dura durante más o sea es para más tiempo es una máscara en polvo no sé si veis a ver veis ahí el polvo a ver la voy a abrir porque esta la utilizaré la probaré si me da de curiosidad al ser de banana me pone que es que es para 10 máscaras y es la edición especial del 2020 y es perfecta para pieles secas pues mi piel no es seca pero bueno no huele a nada y veis aquí veis el polvito que tú eso con agua te haces te haces la máscara y luego te la pones hasta 10 minutos pues bien oye me hace ilusión de estos chavales que tan jóvenes se hagan una empresa y así y de caja sorpresa que además es un tema como que utilizamos hay bastantes más cajas de mujer que de hombre y esta es bastante es mixta muy mixta o sea valería tanto para hombre como para mujer yo creo bien siguiente producto vamos a ver aquí este champú hola un champú en tubo tubo como de pasta de dientes pero es un champú me gusta el formato es un champú para balancear el aceite los aceites lleva brócoli y sage que el sage no sé qué es dura hasta junio del 2020 este está un poco justito de tiempo de mantenerlo en frío ahí va después de abrirlo mantenerlo en frío qué curioso a ver qué nos ponen champú sebo regulador ah pues guay me gusta el packaging me gusta mucho no lo voy a abrir porque si dura solo cuánto ha dicho pues que es eso que hay que mantenerlo en frío luego y esto una vez abierto cuánto dura poco durará seis meses una vez abierto no sé lo voy a sí que me da curiosidad lo voy a abrir a ver qué tal está sí huele curioso no huele mal no huele mal pero tampoco es un olor que yo eligiera pero bueno es un champú que lo que sí hace su trabajo para el aceite para la grasa del pelo guay porque yo ahora ya no tengo tanta grasa pero he tenido el pelo muy muy graso bien y tiene un precio de 8,99 podía venir otro que es especial volumen y otro que vende para piel sensible guay muy bien siguiente producto esto jolín viene la verdad que la caja está muy bien ahí viene un mogollón de productos unas especias y es chacalaca africanes especias africanas de chacalaca ahora no sé a ver qué es esto a ver cómo huele oh viene cerrado huele mucho como a curry uy picante tiene que picar esto porque lleva mirad lleva como trocitos de de cayena lleva cayena lleva las pepitas de la cayena ¿las veis ahí? sí a ver vamos a ver también es Made in Austria pone y a ver qué nos dicen el bote muy chulo la verdad luego esto no sé si lo llegaré a utilizar nunca porque yo no soy mucho de especias raras pero bueno por probar pone a ver una manera de utilizarlo es para hacer con 250 gramos de yogur natural griego una cucharada de las especias y un cuarto de un cuarto de zumo de limón esto sería para una salsa para una ensalada luego para la pasta echar y para la pasta echar directamente también con yogur y dejarlo en la pasta una hora pues bien que sirve para hacer dips para la verdura para la carne para el pescado que es un poco picante guay muy bien la chacalaca chacalaca que tiene un precio de 7,49 muy bien bien siguiente producto jolín la verdad la caja muy llenita muy llena lleva un poquito de todo oh esto me gusta mucho mango un sobre de mango seco o sea deshidratado y uno de fresas de arándanos y de y de plátano ah pues está muy bien para echarle el muesli para echártelo directamente en los yogures está guay y el otro día mira tenía os cuento tenía una manzana de esta e hice una salsa para el pollo y me salió un poco fuerte y digo como puedo arreglarlo como puedo arreglarlo y de la manzana que tenía deshidratada ala el pollo era con salsa de curry pero le eché demasiado curry y entonces le eché a la salsa manzana deshidratada y quedó muy bien absorbió todo el fortuit que le había dado a la salsa le dio un poco más de potencia a la manzana y quedó muy buena la salsa así que ya sabéis un truqui y esto nada pone para diferentes cosas que se pueden utilizar pero eso como snack como muesli para el muesli o para los smoothies muy bien guay me gusta mucho me está me está sorprendiendo gratamente esta caja he de decir sí un like jolín más productos siguiente producto de la marca ajoy que les gusta ver uy la luz una sonrisa en la cara de la gente mirad que bonita que monada una pulserita con ese corazón timio sueden de suez ay muy mona la pulserita a ver voy a intentar sacarla no puedo aquí ya que es que venía con un fello a ver muy mona la pulserita la verdad me gusta si no la rompo que sería solo mi culpa y la culpa de mi torpeza que ya sabéis que soy la más torpa del mundo mundial ah muy mona la pulserita mirad con el corazoncito ahí a ver el corazoncito aquí muy mona y luego por este lado la marca la marca de ellos que también hace como un bocadillo de los cómics muy chulo me gusta y además tiene la posibilidad de llevar otra arandela para ponértela más gorda o sea para muñecas más anchas o muñecas más estrechas muy mona me parece esta pulserita a ver si no me la cargo y me la podéis ver como queda muy fina o sea muy fina es fino de material y aparte tiene que quedar muy fina puesta creo yo si mirad queda muy bonita puesta si me gusta muy chula y esa la pulserita tiene un precio de 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 14,99 y por último pero no menos importante un producto que no viene en la revista que es esta alpengumi unas gominolas de los alpes y es la primera edición y mirad que curiosas que forma más curiosa tienen mmm saben a a chicle de menta pone que es de hierbas pero no sabe a chicle de menta y luego viene una revista la revista bluettin bluettin especial corredores tiene un precio es de de austria y es la de mayo de 2020 y tiene un precio de 3,50 euros normalmente ahí nada todo muy enfocado al deporte así que guay oye pues la caja está muy bien me parece mmm me parece que está guay un poquito de todo un like a la caja y eso espero que estéis muy bien que os suscribáis nada que os vaya muy bien que disfrutéis de la vida y que ya sabéis que ya estamos saliendo de todo esto y pa'lante como los de alicante que vamos a poder ya enseguida poco a poco adaptarnos a las nuevas a las nuevas circunstancias y a tirar pa'lante vale un besazo muy gordo muy gordo chao y bien y y y y y y Gracias.